Hola, estos son los hobbies a los que les puedes sacar partido para mejorar tu educación financiera. Al ser humano por naturaleza se le complica el aprendizaje relacionado con las finanzas y más aún cuando existen miles de conceptos que pueden ser difíciles de recordar. Para facilitar este proceso es necesario asociar el aprendizaje de los números con el placer, con el goce, con la buena vida. Así se vuelve bastante útil que hobbies como leer, viajar e ir a conferencias puedan ser utilizados para mejorar la educación financiera. Estos son los tres pasatiempos que te ayudarán a mejorar el manejo de tus finanzas. Viajar. Los viajes siempre son un gran reto para administrar mejor tu dinero. En los viajes siempre hacemos compras inteligentes, comparamos precios para adquirir un vuelo, revisamos si el hotel te da buffet para ahorrarte un desayuno y por lo menos una comida en este viaje son unos sándwiches en la habitación. ¡Ja! Un clásico. Leer. Leer siempre te abre el panorama para incorporar nuevos métodos de aprendizaje. Te da mundo pues. Recibes consejos de gente con experiencia y adquieres muchísimas estrategias para tu vida diaria. Conferencias y talleres. Este es muy importante porque te permite hacer nuevas conexiones sociales, que enriquece tu entorno y amplía tus opciones. Muchachos, póngalos en práctica, síganos en todas nuestras redes sociales y recuerda que Caja Yanga es todo lo aseguro. ¡Bye, bye!